Una nube negra impide ver el cielo al sur de la isla. Una sombra en las alturas... Yo esta mañana me levanté y mi madre me dijo, mira la nube negra que hay. ...que advierte de la precipitación de ceniza. Un espesorio de dos dedos. La noche cayó bastante. Se escuchaba como si fuera lluvia. Impresionante, la verdad. El municipio de Fuencaliente es una mancha de partículas arrojadas por el volcán. Y ahora por la mañana está cayendo todavía, por eso estamos con los sombreros. En cuestión de horas el asfalto queda cubierto... ...y los servicios de limpieza vuelven a inundar. ...para intentar despejar calles y carreteras... ...en las que apenas se entreven las normas de circulación. Sí, enseguida vuelve a caer otra vez, sí. Hay zonas en las que las casas han quedado sepultadas... ...bajo una montaña de estas cenizas. Aunque la nube no se queda estancada en La Palma. El viento la arrastra y a lo largo de la tarde... ...se prevé que su contenido contaminante llegue hasta el hierro. La nube está cayendo encima directamente. Y no solo es ceniza. De las bocas del volcán también surgen estas bombas. Piedras que se convierten en otra muestra de su agresividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!